Un saludo con cariño a todos los que nos ven a través del canal del Padre Chacarito. En un instante estaremos presentando, quien estará dando una bendición para nuestro canal, el Padre Monseñor Roberto Sipols, el que nos está visitando en nuestra hermosa parroquia Santo Domingo de Guzmán, tierra samaritana, y estará enviando su bendición para todos los que nos ven, escuchan y siguen la bendición y enseñanza de Dios. Qué gusto tenerle aquí Monseñor, en nuestra parroquia, nosotros estamos en construcción del templo, Casa Mural, yo celebro aquí una capillita al final de esta calle, en el cementerio. El Santísimo quiso que vinieramos para acá porque él está ahí. Está allí, en el baldoco, le coloqué el nombre allí. Sí, bueno, no ha pasado de ningún tipo de visitarlo. Qué bueno. Ahí me pega mal de pago. Otra vez estaba, que me vine con una pareja hace 15 años, y nos quedamos en un hotel cerca Mucuchíes, al segundo día yo ya no podía con la cabeza. Espero que esta vez no me vea nada de eso. Aquí no es tan alto. No, no, señor, aquí está bien. Aquí me quedo en el cansancio. Sí, pues salimos a las 5 y media de la mañana. Estoy ahorita saliendo de un retiro de parejas, estaba en un retiro de pareja. Vino a apoyarnos un equipo de pareja de Dios y Varina. Yo tenía 24 años recién cumplido. Yo entré al seminario 16, pero yo quería hacer cura desde los 3. A los 3 años vi un sacerdote en sotana, blanca, así. Llegué a la casa en una misión redentorista. Llegué a la casa. Yo iba a ser padre. Como era un niñito chiquito y no te gustan las mujeres, yo decía, pues no, yo quiero ser padre. Después fueron a buscarme para la casa en sexto grado para llevarme al seminario menor. Fueron el cardenal Lebrun, don señor Rodríguez, el arzobispo que fue después de Cumaná, que fue el que me bautizó, y el padre Bacalao, que era mi párroco. Y fueron a buscarme a la casa para llevarme al seminario menor de Valencia. Pero mis hermanas me agarraron para atrás. Yo dije que sí. Mis padres dijeron que sí. Mis hermanas me llevaron para atrás y me dicen, allá no te dan nada más que cebolla frita para comer, pura cebolla frita. Y no vas a beber nunca a tu mamá. Y no vas a dormir, tú tienes aquí un cuarto tuyo. Allá vas a dormir con un muchachero y te vas a tener que bañar delante de todo ello. Todo era mentira. Y vas a pasar frío y de noche vas a llorar porque no vas a ver a tu mamá más nunca. Y además, si te quedas, nosotros te regalamos a ti lo que quieras, mi hermana. Y yo digo, bueno, en la librería del pueblo. Hay un cuento del indio guaraní, que era un cuentico así de ilustraciones. Y yo quiero ese cuento, bueno, te lo regalamos y no te da para el seminario. Una guardia deuda. Me fui para la reunión que había en la casa por la visita pastoral. Y le dije, no, ya yo no me voy, yo no me voy, yo no me voy. Ah, no te quieres y no, ya yo no me quiero y ya se me pasó. Pero yo nunca dije que no quería ser adulta, sino que no me quería ir para el seminario. Después mi familia se dejó mucho de Dios y yo también. Pero dieron el primer retiro carismático. Y yo pasé a la iglesia. Yo tenía años que no iba a la iglesia, de los 11 años. Ya tenía como 15 y medio. Y entré y vi los carismáticos cantando y me gustó. Digo, si Dios existe, así es que hay que agarrarlo. Pero vi la dolorosa al pie de la cruz y sentí que el Espíritu Santo me decía, María lloró hace 2.000 años porque Jesús estaba muerto. Él está llorando porque estás muerto tú. Y yo entendía que yo estaba en pecado mortal. Pero vino una monja y me dijo, Roberto, retírate que va a venir el bautismo en el Espíritu y tú no estás preparado porque no hiciste el retiro, vete. Me enfrió el guarapo y me dijo, si quieres vienes el lunes a Grupo Oración. Y cuando llegué a Grupo Oración en la lectura de la conversión de Saqueo, yo me paré a predicar después y ahí me convertí. Me bajó el Espíritu Santo y todo. Se me revivó la vocación. Esa noche le dije al Padre para confesarme. En la mañana fui a terminar la confesión porque era larga. Llegué a mi casa, le prediqué a mi familia. El día siguiente, toda mi familia se estaba confesando, mis hermanas, mi mamá y mi papá. Y de ahí para adelante, mi familia se acercó a Dios y papá se murió al año siguiente. Y recién muerto mi papá, llegó a mi entrada al seminario con Urosa y el rector. Que no nos entendíamos. Yo era muy rebelde. ¿Tú conoces el seminario de Santa Rosa? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Está el cuarto del rector arriba, hay una placita enfrente y uno sale para la calle. Urosa decía, las dos hay estudio. Yo me terciaba mi bolsa de ropa para lavar en una lavandería automática y salía por la placita. Y Urosa me gritaba, ¡Gordo! ¿Para dónde vas, gordo? Y yo me volteé, ¿qué? Como que si él no me oía, yo no lo oía. Y después voy a llegar en la tarde de mi mamá de su zaperoco. Entonces me quisieron pedir un año libre, un año fuera, pero Mons. Enrique no quiso irme cuando para la ceja. Ya estaba Mons. Uribe Jaramillo. Este que le da la renovación, un santazo. Y ahí me pasé dos años con él. Yo pensaba, quedame ahí. Pero el hijo me mandó para España. Allá no había renovación ni nada. Me tocó empezar la misma. Y comenzamos la renovación allá en Toledo. Y después cuando llegué a Venezuela, teníamos un santo, el padre Pepe Pérez, un salesiano, que era exorcista, era una cosa tremenda. Y yo con 24 años, se llevaron al padre Pepe, y el hijo me dijo, te ocupas tú de la renovación, de la opción de la liberación y todo. Pero es que eso tiene que ser un sacerdote con experiencia y santo. Me dice, agarrando que sea fallo. Se ocupa de eso que no hay nadie más. Y aquello fue muy fuerte, 18 años. Pero también con la renovación. Al obispo el año pasado me dijo, yo soy vicario general de las dioses, como el padre José. Pero antes de la pandemia me dijo, yo he decidido librarte de la parroquia y quítate todos los cargos, pero yo he encargado el diaconado, de los ministros, de la escuela de teología, que quedas libre nada más para predicar, porque si no Dios me va a tomar cuenta a mí. El don mío es predicar. Y entonces me fui a vivir en una casita al seminario. Ahí tengo vida contemplativa y salgo nada más a predicar para el mercado y para el médico. Y alguna vez a ver a mi familia. Ahí vivo con un hermano en mi talla. Por eso me cuesta tanto salir y hablar de eso. Me paso la vida solo ahí con el Señor. Hablar no creo tanto, ¿no? Hablar predicando no me cuesta nunca. Pero conversar, salir, que si vamos a cenar, que eso me cuesta mucho. Yo no soy como Jesucristo, que le ha encantado una cosa de esas. Yo soy más retraso. La gente no lo puede creer. A mí me gusta el silencio. Pero es que si no hay silencio, la predicación va vacía. Uno tiene que hablar de lo que escucha. Cristo nos llamó primero para estar con Él y después para enviarnos. Así es la vida. Qué bien, o sea. No voy a decir mis pecados porque me están grabando. Estamos señores de esto. Yo soy del Táchira. Pregonero. Pregonero. Cuna sacerdotal. Uy, eso es una casa, una tierra levítica. Tierra levítica. Somos bendecidos. Por lo cual la mirada en esa hermosa tierra. Sí. Y contento de todas las maravillas que Dios hoy en el Evangelio como nos invita Lucas 17 que los apóstoles nos invitan a mente a ser de nosotros la fe. Y eso es lo que nosotros como sacerdotes no debemos perder. Claro. Eso es lo que prediqué en el mediodía que ellos querían que repita la fe de Jesús y los hijos sean siervos. No una fe de milagro fantasioso, sino habrá milagros, pero cuando estén sirviendo, cuando estén sirviendo, la voluntad de Dios. Y Tachira está bendito, de Roberto de Llano, un santo grande. Yo le iba a preguntar, me imagino que no se iba a Roberto de Llano. Yo prediqué con él allá en... Tachira. En Tachira y trabajamos en la renovación. Un santo. Un santo sacerdote. Sí. No sé si usted escucha una canción que le sacó el padre Domingo Pernia. Sí, sí. Qué bella letra. Un hombre santo. Lástima que se fue, pero le tocaba. Dejó a ser muchachero que le inspiró. Mucho sacerdote. No, el Tachira está bendito. Tuvieron que mandarle un obispo caraqueño porque pudiera llevarlo para en tantas ocasiones que tienen, de verdad. Yo lo bendito. Ahora nosotros estamos un poquito mal en Valencia. Este año nada más tenemos dos. Dos para el seminario. Tuvimos que mandarlo a San Carlos a ser propedéctico. Pero estamos pidiéndole a Dios con toda la fuerza que que aumente. Pues es que el mundo... Antes era ser sacerdote. A veces el sacerdote cuando nuestra... Nuestro servicio está tan humillado por los escándalos y todo eso. Y el mundo cada día nos quiere menos. Pero bueno, para adelante. El mundo nos quiere menos. Cada día nos odia más. Porque el pata beluga manda más en el mundo cada día. Es un momento muy oscuro. Aquí en los pueblos se conserva la fe. En vez de un más está linda la fe. Se han metido en unos evangélicos que no se puede evitar. Pero la gente tiene fe en los hogares. Pero ya en las ciudades... Aquí tenemos ahorita Monseñor esa iglesia en salida misionera. Y cómo hemos encontrado los frutos. Ahorita van para diciembre 384 para confirmar. Perdón. 584 Y los frutos de matrimonio y santificación de verdad. Yo llevo aquí tres años peregrinando. Eso me dijeron que tú trabajas aquí más que un chino. Allí vamos. No, yo gustaba hacer la papá. De lo que nos han enseñado nuestros grandes que ya van adelante de nosotros. Y por ejemplo con la catequesis que no sea tan complicado. Correcto. ¿Qué se va a práctica? Yo mientras fui párroco le dije yo no voy a pecar. La catequesis que yo recibí me trago hasta aquí. Debe servir. Entonces sencilla, claro, con más presencia en la palabra de Dios. Pero yo a veces pasan cuatro años con el muchachito y lo único que aprende es que Dios me ama y mi mamá es buena. Entonces mi sobrino me pasó que tiene ahora como 22 años. Y yo tú no te confiesas conmigo a lo mejor te da pena pero confiesas con el padre porque nunca te veo conmigo y me dice pero si no he hecho la primera comunión y llamó a mi hermana tú estás loca. Ese talajario tan viejo y no he hecho la primera comunión y él dice ella tiene cuatro años en catequesis y dime los mandamientos dime los sacramentos que sabes tú que Dios es bueno que Dios es mi padre que hay que cuidar la naturaleza y yo eso no es catecismo le dije a mi otra hermana la más vieja y yo prepáramelo en dos meses cuando llegó a los dos meses los siete dólares del Espíritu Santo dígame la bienaventuranza que lo sabía todo y lo entendía lo entendía como un niño ¿verdad? bueno le di su primera comunión y hasta el final yo tuve doscientos doscientos cincuenta primeras comuniones porque era así más los colegios pero ahora pusieron eso que no se llame primera comunión sino encuentro eucarístico que tarden cuatro años después quedan son unos doce niñitos la más fiesta de perdón primera comunión comunión solemne eso entonces me gusta más como se hacía antes yo sé que también estoy viejo pero es que ¿qué es lo que pasa? que ese niñito que no recibe catecismo eso es pasto para los testigos de Jehová para los protestantes para los ateos para los mazones presas fácil no mire eso es así a un niño no le puede pedir que entienda la fe como un cura uno pone la semilla Jesucristo dice que eso es una semilla que crece después uno la cuida como pueda entonces la confirmación eso hay que llamar los muchachos allá las confirmaciones siempre fueron un problema cuando yo llegué a una parroquia la parroquia era Espíritu Santo me encontré que tenían tiempo entonces la primera comunión fueron como unos tres mil y la primera confirmación fueron como mil quinientos entonces yo la pensaba hacer en el gimnasio y me dijeron los papás yo no quiero que a mí voy a la primera comunión del gimnasio entonces busqué el de básquet tuvimos que hacerla porque en la iglesia no cabía entonces no había silla para la iglesia para la misa de sanación porque los bancos eran insuficientes entonces yo le dije a los niñitos en aquel tiempo cada uno de regalo en primera comunión le regala al niño Jesús una silla de plástico entonces con ese sillero después no me había donde meterla todavía está ese sillero allá era muy bonito a mí me gustó ese párroco lo que me dijo es que la noche teased la noche que la noche luego le regalo les infecas de la noche en aquel con nosotros para el chile se le sa el chile por el chile no maestro en matante no encompasses la noche Gracias.